Hola amigos, buenos días, estamos con Víctor Manuel, vamos a hacer un vuelo en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Antes de todo vamos a hacer un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. ¿Para ciencia, parcero? No, mejor dicho, excelente, excelente. Vamos a cortar. Mira, aquí está Armenia, Calderón, 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 Calderón. ¿De dónde viene? De negra, calma. No, porque lo que no se está pasando. Ya se le hacía una pesca de pesca. Muchísimo susto la casa aquí. ¿Qué vamos a reír? Sabía que algo ya lo tenía que hacer porque la experiencia de esta noche es todos los días. Se le debe ver súper bacala. Ya, se le puede venir mañana. Ya vamos a ver, está ahí. Claro, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!